Música En una casita chiquita y muy larga, a reino del puerto de Santa María, habita una vieja muy buena y muy santa, muy buena y muy santa, que es la madre mía. Y maldito hasta la hora, en que yo la abandoné, y a pesar de sus consejos, no la pude comprender. Ella me lleva en el alma, y tú en la imaginación, tú me miras con los ojos, ella con el corazón. Música ¿De quién fue la culpa? No quiero saberlo. Música Si fue culpa mía, o fue de la suerte, o fue culpa mía, por no comprenderla. Y en vez de olvidarte, venaba por verte, anda y vete, te liberas. Música Si te quieres comparar, por aquella vieja santa, que está ciega de llorar. Música Ella me lleva en el alma, y tú en la imaginación, tú me miras con los ojos, ella con el corazón. Música Lo tuyo es cariño, pura realidad, y lo de ella es cariño, cariño verdad. Música Música